Durante la Feria de Tuluá los asistentes podrán disfrutar de recetas y secretos exclusivos para endulzar los postres y comidas con nuestro dulce natural, la panela. Este año en la Feria de Tuluá se darán a conocer las delicias que se pueden preparar con este producto a través de Fe de Panela y Panela el Trébol. Ya se volvió tradicional la participación de la Federación Nacional de Productores de Panela, que gracias a la colaboración de las empresas paneleras del Centro del Valle, ellos siempre nos han colaborado, nos han ayudado. Y la Federación desde luego en conjunto con estas empresas hacemos presencia desde hace ya muchos años, se volvió tradicional, como le digo, nuestra participación. Aquí estuvimos con un trapiche demostrativo traído desde Cundinamarca para mostrar cómo se hace panela. Trajimos el año pasado un chef finalista de un programa de televisión, Master Chef, para que hiciera un show de cocina con panela. Y en esta ocasión vamos a traer dos talleres muy especiales. Uno, el sábado a las cuatro de la tarde con el maestro panadero Juan Manuel Martínez, que es catalogado como uno de los panaderos más importantes del país y del mundo. Y el domingo con el chef pastelero Julio Mojica, director de la Academia Gastronómica Cocinarte de Cali, con reconocimiento internacionales y entre otras cosas, acaba de venir de Buenos Aires, donde quedó finalista para participar en el concurso mundial de pastelería. Esas son las dos personas que van a dar los talleres aquí en la feria, porque siempre la federación, repito, con el apoyo de los productores, queremos que conozcan los nuevos usos y nuevas aplicaciones de la panela. La panela es un alimento compuesto de jugo de la caña puro, el cual se somete a ebulliciones sucesivas por obtener una melaza muy densa que se vierte en moldes, donde se deja enfriar hasta que se solidifica. No recibe ningún proceso de refinado, centrifugado u otros tipos de depuración, lo que permite que conserve todas las propiedades nutritivas de la caña de azúcar. Se produce principalmente en Latinoamérica y Asia, como India como primer productor mundial y Colombia como primer consumidor. Sí, sí, sí. En esta ocasión queremos hacer una invitación muy especial a todas las personas vinculadas a la industria de la panelería aquí en Tuluá y en los municipios vecinos, para que nos acompañen en esos talleres. Mira, nosotros nos hemos acostumbrado al uso tradicional de la panela. La bebida, de pronto en tierra fría, panelita caliente, aquí bebida fría, pero la panela es un alimento bendito. Es alimento porque tiene minerales y vitaminas y es natural. Entonces, comenzamos a explorar y a enseñarle a la gente que hay nuevos usos. Por ejemplo, este uso en la pastelería y en la panadería, pues es muy importante porque vuelve mucho más natural los alimentos que se preparan con la panela. En este caso, el chef, el panadero, maestro panadero Juan Manuel Martínez, tiene una escuela que es muy importante en el mundo, que es la panadería tradicional, es el rescate de la panadería con masas madres, con fermentos preparados naturalmente, con cereales y con productos naturales como la panela. Entonces, por eso es muy importante que nos acompañen el sábado. Y el domingo, pues eso es una innovación. Siempre se ha creído que la panela para la pastelería no sirve, que simplemente otros endulzantes son los que sirven. No, pues él va a demostrar que efectivamente la panela en presentaciones pulverizadas y en mieles son de muy buen uso y fácil uso en ese tipo de preparaciones. Ya lo sabe, si desea conocer los secretos de la panela en la cocina, no deje de visitar el stand de Panela El Trébol y Fede Panela y aprender a preparar estas delicias. Gracias por ver el video.